El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscribite ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. ¿Qué es lo que están realizando el día de hoy aquí en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, mira, el día de hoy, el equipo profesional, técnico de CFDH, como Nicaragua y Cinturón Somos, estamos comprometidos a interponer nuestra institucionalidad en contra de la ley de justicia. Estamos haciendo esto primero porque somos nicaragüenses y como nicaragüenses estamos en obligación de que estos crímenes que se cometieron en las recientes manifestaciones del año pasado, es que no haya impunidad. Porque con esta ley lo que se pretende es que haya impunidad ante los crímenes que se dieron, ante las torturas, ante los abusos sexuales y ante la violación de los derechos humanos. Y nosotros, como defensores de derechos humanos, como nicaragüenses, estamos comprometidos para que haya y se restablezca la verdad, que haya justicia, que se restablezca la no repetición y la reparación de los daños. De tal manera que nosotros estamos aquí hoy porque queremos dejar sentada este recurso porque al final sabemos que aquí en Nicaragua no tenemos un verdadero Estado de Derecho, pero sí tenemos que ir agotando los procesos internos para ir agotando las vías internacionales, para acceder más bien a las vías internacionales. Bueno, mira, tiene primero serios roces con la Constitución política, por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, si el partido de la ciudad 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 falleciera en el contexto de esta protesta, no podemos hacer un golón y cuentas nuevas, no podemos que haya impunidad. Lo que queremos es que haya, que se establezca la verdad y que haya justicia para las personas o los familiares que perdieron la vida. Aquí hay una serie de, por ejemplo, las torturas. Aquí solo CPH tiene registradas más de 80 personas que denunciaron torturas. Y Nicaragua es su victor de la convención de los tratos crueles y grumanos que, como Estado, no debe prevalecer lo que son las torturas y eso, pues, definitivamente es lo que nosotros hemos venido señalando. Pero hay otros artículos que quizás el doctor Daz se me pueda ampliar un poco. La situación, a pesar de esta ley de amnistía que se está aplicando el gobierno, ¿cómo ve la situación de las personas encarceladas? Bueno, el comportamiento que nosotros hemos venido observando en ello es una total inseguridad. Todos los días, cada uno de nosotros, los miembros del equipo de CPH, estamos recibiendo denuncias, comunicaciones, de que están siendo asediados por la policía, por partidos paramilitares, en su mayoría en los departamentos de Jumotera, Matagalpa, Masaya, y Carazo también hay incidencias de este tipo. Nos envían a nosotros las pruebas de los videos donde se les partían partidas por el Estado. Entonces, no hemos visto que con esta ley de amnistía se haya abonado a una verdadera tranquilidad en ello. No hay una situación de seguridad. Tampoco hay una situación de que se le procure trabajo, empleo, salud, y no ha traído ninguna consecuencia jurídica que haya, se vea un avance a la democracia en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!